¡Qué ricos son los días con Doria! Hoy les tengo ravioli de carne Doria con salsa de champiñones y tocineta. De seguro tuíticos van a querer repetir. Primero, cocinamos los raviolis de carne Doria. Y también podemos hacerlo con raviolis de pollo o con tortellini de queso. Sofreímos la tocineta, cenúl, le ponemos ajo picado, champiñones, crema de leche, perejil, queso el que tengamos en la casa rallado. Cuando tan listos escurrimos, los mezclamos con la salsa. Ahora, podemos hacer pastas Doria típicos los días. Recetas es lo que hay. Solo denle a www.pastasdoria.com. ¡Empúntate el cero! ¡Chao, bambino!